Opeamos poder de Blue Marvel, los dos bichos obtienen uno de poder más, que se da dos de poder por el efecto de Blue Marvel combinado con el de Mystic, aquí ya nadie puede revelar, obtiene otro de poder, se convierte en 10-10, él saca un bichos, lo aumenta a Angela y Lady Zip, descarta a Nakia y Strong Guy obtiene 11, pero aún así ganamos. Y... ¿Qué pasa polímefos? ¿Cómo estamos? Estamos en un videíto de Marvel Snapse, ya vieron la anterior, abrimos un montón de cosas, me compré el pack del Deadpool este, que no vamos a usar porque prácticamente estoy en huelga de andar enseñando estas cochinadas que no sirven para nada, que en otros juegos sí los hago, pero aquí la verdad no, me quedo con el soldadito, este tremendo. Y vamos a jugar primero que nada, este masito de Minimis, es invención mía, me gusta, me divierte y es por fan, o sea, se pueden ganar partidas, también se llegan a perder partidas, muchas, pero está divertido, está entretenido. ¿En qué nos enfocamos con este mazo? Primero que nada, como ven, tiene cartas clave, es cera, sí, Magic es opcional, yo ahorita la estoy jugando porque ya la conseguí en la tienda de fichas, pero yo lo jugaba este mazo sin Magic, tenía a Kazan, sí, creo que Kazan era el que tenía, o en su defecto a este Scorpion, más que nada, ¿por qué? Porque Magic es la carta clave junto con Blue Marvel y Mystic, ¿por qué? Lo que pasa es turno 5 jugar esto, sí, o idealmente a la Magic, sí, turno 5, pero en caso de que no, es turno 5 cera, y turno 6 es Blue Marvel y Mystic, ¿por qué? Porque Blue Marvel cuesta 4 por el efecto de cera, y Mystic cuesta 2 por la misma bajada de coste, y el tema es tener mazo lleno, o sea, ubicaciones llenas, con lo que es bufar a Ángela, todo lo que se pueda, y bufar a Vision también, todo lo que se pueda en el último turno, o en los últimos turnos, turno 4, turno 5 también, si acaso no encontramos a cera, y el último turno es aventar el combo de Blue Marvel, y en otra ubicación Mystic, y esto es un 2-2 a todas las ubicaciones, más aumentar el poder de Bishop o de Ángela, sea cual sea el que tengamos para utilizar, y este, adicional a esto, ¿qué cartitas tenemos? Tenemos Iceman, tenemos Nightcrawler, tenemos a Ángela que va a ir sebofando con los demás cartas, Armor para proteger ya sea las cartas de coste 1, o este, muchas veces me ha tocado que Armor lo uso para conterear los mazos de destrucción, María Gil, esto también es opcional, el tema es que muchas veces la carta de coste 1 que te da, no es tanto de, ah, me tocó la mejor carta de coste 1, no sé, me salió un Bast, me salió un Zonspot, algo así que funcione, ay, perdón, sí, le pegué al micrófono, algo que funcione, no, simplemente es para agregar una carta más y poderla usar, ¿por qué? Porque este mazo no podemos llenar ubicaciones a lo loco, tenemos que tener ciertas ubicaciones en donde, o sea, Ángela, por ejemplo, y Bishop nunca se juegan en la misma ubicación, ¿sí? ¿por qué? Porque no tiene sentido tener una ubicación con Ángela y Bishop que tenga un, que a lo mejor tengas 20 o llegues a un 30 de poder, que lo dudo, pero Ángela y Bishop tienen que ir en separas para ganar esas dos ubicaciones, y María Gil te da eso, o sea, aparte de que es un 2-3 que cumple por estadísticas, te da una carta adicional, que al fin y al cabo puedes usar en el turno siguiente, que sea de coste 3, por ejemplo, juegas María Gil en turno 2 y Armor en turno 3, junto con la carta que te dio María, entonces sirve más que nada para eso. Mystic, que ya comenté, es el combo final con Blue Marvel, aunque te puede llegar a funcionar usar Mystic, después de Armor, para mazos con, para esos tipos, mazos de destrucción y eso, para conterialos definitivamente, donde tendrías como si fueras dos Armor en una ubicación, en dos ubicaciones, perdón, o también he llegado a usar Cosmo junto con Mystic para que no activen efectos de revelar en dos ubicaciones, que me ha tocado que uso Cosmo, como turno 3 o turno 5, algún turno, y luego avienta un Wong en otro, y ya sabes qué, te aviento Mystic y ya no puedes usar, es como si tuviera dos Cosmos, aunque lo haya tirado en una ubicación, ya no puedes usar efectos al revelarse. Bishop como tal, que sí o sí, si la tenemos en mano, siempre se va a jugar en turno 3, porque lo que queremos es lo más pronto, empezar a que gane poder. Tormenta para cambiarnos alguna ubicación, sobre todo ubicaciones tipo, no puedes jugar cartas de coste 1 aquí, o ubicaciones en donde en el turno 5 las cartas van a costar 1 más, que sería nuestra ruina. Antes no la tenía aquí, pero sí la vi necesaria por esas ubicaciones. Cosmo, que como les digo, es para molestar al rival o beneficiarnos, ya que no todas las cartas que tenemos son al revelar, las únicas que tenemos al revelar son Iceman, Mariahill, Mystic y Magic, que al final, o bueno, y Storm, que al fin y al cabo son muy situacionales, y obviamente no vamos a tratar de que el Cosmo sea de las últimas cartas como para cerrar, o si es en turno 3 o 4, pues molestar. Y ese ya todo. Vamos a aventarnos unas partiditas con el mazo, a ver cómo nos va. Ok. Puente desversijado. Ok, aquí podremos usar a Tormenta, pero vamos viendo. Yo aquí en turno 1 casi nunca juego porque tengo siempre la esperanza de que tener a Ángela en la mano o que me llegue a tocar Ángela. O sea, es mi ideal. Ok. Turno 2. Podemos fácilmente usar a Mariahill. No hay prisa. O sea, no tengo ni a Bishop ni a Ángela, entonces no hay por qué usar alguna de las otras cartas que tampoco podía, pero bueno. Adam Warlock. Ok. Casa grande. Aquí no se pueden jugar cartas de Ok. ¿Saben qué voy a hacer? Supongo que él quiere destruirla, porque se me hace raro que la haya puesto ahí. Y aquí no puedo jugar ni a Blue Marvel, ni a Magic, ni nada de eso. Ok, 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 ok. Voy a... Uf, está complicado esto. Vamos a jugar a... Nightcrawler aquí. Y... Armor aquí. Si no lo juega él, a lo mejor... Pues ya hay por el que yo lo use. Ok, Tormenta. Está bien. Aún así no va a ganar cartas. ¿Aquí puedo jugar Bishop? Titania es el problema. Es que yo aparte revelo primero. Y Titania... Cuando juegas cualquier carta aquí, esto cambia de lado. Sí, ya ha cerrado. Si se queda de su lado, va a estar ganando. Entonces no. No, no me conviene. Simplemente Bishop. Ok. Walk. O sea, lo que les dije. ¿Qué les dije? ¿Qué? ¿Qué les dije? O sea, vamos aquí a... Ay, el tema es ese. No, yo creo que sí. Prefiero... Sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Sí o no? Sí, es que Titania no... No me da confianza. Vamos a hacer simplemente esto porque yo revelo primero. O sea, no hay problema. Y si tiene a Armin sola, pues tampoco le va a funcionar. Turno final. Con Blue Marvel. Y... Y ya. Si él juega algo aquí, pues la va a ganar. Pero pues yo ya gano esto. Se retira. Por eso... Justo por eso metí a Cosmo. Porque con mazos de Wong y... Que hagan combos... El Cosmo me ha salvado la vida. O sea, ya... Con combos de White Tiger o cosas así... Del mazo. O sea, aunque gane poder... No le puede llegar a competir a ese... A esos mazos tan pesados. Robo una carta. Ok. Ángela no. Está bien. Lo bueno que tenemos a Bishop aquí. Como les digo. Voy a esperarme hasta turno 2 para jugar algo. Como tal. De hecho, también de los mejores combos que hay... Es jugar Ángela... Y luego Nightcrawler. Porque Nightcrawler lo puedes mover... Y Ángela va a ganar todavía más... Más poder. Ah. Perfecto. Armor ahí. Para que no lo... No lo aumente poder. Bishop lo vamos a jugar aquí en medio. Porque va a ser de... ¡Oh! Esta ubicación me da la vida. Me la da... Devuélveme la vida. Que me la has quitado. Que me la has quitado. Sí, sí, sí. Tú... Tú haz lo que quieras. Ahí. Aquí, por ejemplo, no creo que haga nada. Pero el Cosmo me lo puedo guardar. Porque prácticamente ahorita está costando 2. Para mí no... No hay problema. De hecho, ahorita... Ya puedo hacer aquí. Dejo a Nightcrawler ahí simplemente para guardarlo. A menos de que tenga... Killmonger. Pero pues tampoco es mucha pérdida. Y si lo usa... Ok. Venom aquí. Está bien. Está bien. Ya es suficiente, Bob. Ahora cuestan uno. Lo mejor hubiera... Lo mejor hubiera sido que... Que me tocara esta... Ah, ¿cómo se llama? Magic. Vamos a hacer esto. Esto. Y esto. Sí, ¿por qué? Porque este quiero que se juegue el último para después jugar a Mystic. Ok. Gana esa. Perfecto. No me molesta que la gane. Aquí no se pueden destruir cartas. Así que ok. Gana esta aplicación. Por mí no hay problema. Tengo esta ya lista. Y aquí voy a jugar a Mystic. Juego a Tormenta. Y a esta acá también. A ver si ganamos. Yo espero que sí. Pero simplemente hay que ver. ¿Qué pasa? Ahorita que me puede jugar. Ya uso a Muerte. Podría ser a Taskmaster. Y que fuera aquí. A Red Skull. Ok. Pero con esto llego a 24. El aumento de este no funciona. Bishop. Bishop es el que me da la vida. Bishop. Sí. 29. Tómala. Ángela. También sube de poder. Oh. Llegó a 24. No se le ha ido a 24. Tómala. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo, gente? ¿Qué les digo, gente? O sea. Me gusta. A lo mejor no es el mejor más en el competitivo. Y le pueden hacer cambios a los que ustedes quieran. Pero. Sinceramente. Me encanta. O sea. O sea. Me. Así. Así. Así les digo. Ok. ¿Aquí? ¿O qué? No, men. Juega Tormenta aquí. Por favor. No. No. Saben que no me quiero rendir. Vamos a. Siguiente. For fun. No quiero rendirme al. Al primer turno. Ok. Vamos a jugar Ángela. Sabu. Cartas de. Coste 4. Yo no tengo en el más. En mi más. Ok. 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 ¿Qué más digo? Ok. El pico. Literal. No. Solo me puedo reír. ¿Qué más hago? En una situación así. Solo me puedo reír. Pues voy a gastar estos dos más que nada por el efecto de. Ya no. Ya no sé si vaya a ganar esta ubicación. ¿Qué puede tener? Es que tiene a Brut. Ah. Va a ser un mazo de Silver Surfer. Ok. Sí. Sí, sí, sí. Sí. A ver qué pasa aquí. Cartas de coste 3 nada más tiene a este. Y a Mystic. Esta ya no le puedo aumentar nada de poder. Esta no creo que la gane porque ninguno va a tener... Va a tener opción de ganar. Lo único que puedo esperar es que aquí no me gane de 11. Si es que tengo... Es que otra opción sería esta. Meter estos dos para aquí. O sea, aquí me la puede ganar. Pero sería o empatar esta o no. ¿Saben qué? A lo que uno quiera. Otra opción era esperar. Y que el Sunspot ganara. Pero como no puso nada aquí. Ok, me gana esta y sí. Sí, más fácil el server. Claro, pues son cuatro veces. Está bien, bien jugado. No pasa nada. Estamos for fun. Pero esta es de las ubicaciones que nos... O sea, la de Wereworld. La del mundo raro es la que nos arruinan. Vamos a jugar una última nada más. A ver cómo nos va. Ya ganamos dos. Perdimos esa. A ver si no quedamos dos, dos. Preferiblemente... Ok, Ángela de primera. Preferiblemente... Dondres y Iniestros también nos ayudan mucho. Pero para Ángela no. Nos conviene Bishop. Y que incluso... No, saben que sí vamos a jugar a Ángela. Pero Bishop sí lo vamos a jugar sí o sí. Aquí ahorita, el siguiente turno. Y tener dos Bishop en las... Aquí es muy fuerte. Lo siento, chula. No hay nada para ti. Perfecto. Si destruye esta... Nos va a ir genial. Sí, prefiero que destruya esta... A que... A que la base de los diablos... Destruye la del medio. O sea, porque ahí yo hubiera aprovechado... No, pero... Truena esta. Esta porque no la... No pasa nada. Vamos a... No sé qué mazo tiene. Tiene Okoye. Tiene Electra. Antman. No sé si esos continuos o minis. Por si o si no, vamos a... Jugar esto. Y esto. Pero he aumentado el nivel de Ángela. Y poder hacer lo que les digo. Luego mover a Nightcrawler. Y que Ángela obtenga otros... Dos de poder más. Strong guy. Ok. Ideal. Siguiente turno es jugar a Magic aquí. Para quitar esa ubicación. Y si voy primero... Sí, mejor. Sí, para que ya no le saque partido. Recuerden que... Quien tenga el nombre iluminado... Es quien revela primero. Entonces aquí... O sea, yo tengo esta ventaja. Aviento Magic. Se cambia la ubicación. Ya nadie se va a clonar. Y él ya no va a poder... Seguir aprovechando ese efecto. Entonces a mí me conviene... Porque ya tengo mi cometido. O sea... De tener a los dos Bishops aquí. ¿Saben qué? Es un mazo de descarte raro. Eh, qué raro. Bueno. Casi turno final. Entonces... Como mi siguiente turno... Sí o sí voy a querer jugar Mystic... Con el efecto de Blue Marvel. Vamos a jugar... A la gente 13 aquí. Vamos a mover a Nightcrawler... Y vamos a jugar a Blue Marvel aquí. Y para qué... Siguiente turno... Primerita carta que vamos a jugar... Va a ser Mystic. Y yo creo que luego voy a tratar de ganar esta... Bueno, no, no sé. Ángela nos da la vida. Y el Objaquia. Perfecto. Dame... Dame... Dame esta cochinada, por favor. Creo que puedo ganar esta. Aunque no lo... No estoy tan seguro. Solo si uso... Cera. Me hubiera salido antes. Si es que ya hay Yellow... Ya que no... No me da... Yo creo que vamos a hacer... Esto... Revelo primero. Vamos a revelar primero esto... Y luego esto. Sí. 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 Sí o no, pues. Sí. Digo que sí. Operamos poder de Blue Marvel. Los dos bichos obtienen uno de poder más... Que será dos de poder por el efecto de Blue Marvel... Combinado con el de Mystic. Aquí ya nadie puede revelar. Obtiene otro de poder. Se convierte en 10-10. Él saca un bicho que lo aumenta a Ángela. Y Lady Sif descarta a Nakia. Y... Strong Guy obtiene 11. Pero aún así... Ganamos. Easy. Easy peasy. Y... Seguimos en platita. Ya ha llegado oro. Nada más que... Vean. Ya ha llegado oro. Pero me la paso bajando. Eh... Y bueno. Vamos a reclamar la última misión. Que como les dije en otro video... Pues es las que... Conseguimos. 600 de oro. Para terminar el video... Vamos a aumentar... Podercito de las cartas. Vamos a aumentar a María Gil... Porque como les digo... Es una carta de relleno. Aunque no está mal. O sea... Me dio pura cochinada... En las dos partidas. Pero bueno. Vamos a abrir el cofre de una vez. 300 de crédito. Ok. Siguiente. Tuturu, turu, turu. Eh... Entonces... ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Pásale, pase. Le llueve, le llueve. Sentinela. Eh... ¿Por qué no? Sentinela también es otra de las cartas junto con... Medusa, Quicksilver y todas esas. Que al principio es como que... Oh, es la mejor carta. Me funciona. Oh, me sigue dando recursos. Y al rato ya... Dices... Ah, cada anijo. Ya ni me acordaba que existía. Vamos a subir... De Quicksilver. Ah... No, pues no tenía tampoco tantos. Ya tampoco la uso mucho. Vamos a subir esta variante de tormenta que me gusta mucho. Que fue la que regalaron en los eventos. Esos de... Que sacaron su video musical. Que recuerden, gente. Si ustedes nada más juegan en PC, descarguenselo. Ok. Titania. Hay que nerfearla. Eh... 50 de créditos. Acuérdense de... Si nada más juegan en PC, bajense el jueguito en celular. Para que les puedan estar... Para que puedan estar reclamando las recompensas. Visión. Es que al... Más o el movimiento está muy meh. ¿Qué tiene que ser? Azul ya no, ¿verdad? Tiene que ser verde. Ah, vamos a subir a Hazmat. Ay, aunque esta no es la... Esta no es la... La chida. Ah... Bueno, me refiero a Visión. De todas las peor, mejor esta. No se ve mal. No se ve nada mal. Que es de la serie de WandaVision que nunca he visto. Vi los resúmenes y con eso tuve. Ya no me... Ya no me quise aventar nada más. Y hasta aquí dejamos el video, gente. Espero les haya gustado este masito. Que está muy divertido, como les digo. Pueden hacer variantes de esto. Les digo tal cual. María Ágila pueden cambiar por alguna otra carta que les guste. La cuestión es que no utilicen cartas que llenen áreas. O sea, por ejemplo, no utilicen a la chica ardilla. Porque les llena espacios y eso no les cuenta ni para Ángela. Ni para Bishop. O sea, a ustedes les conviene jugar las cartas. Sí, por eso tengo a María Gil. Porque es una carta más. Es una carta que me da una más para poder jugar. Pueden usar Agente 13 también. El tema es que yo prefiero jugar a María Gil. Porque ella no es vulnerable a lo que es un Killmonger. A una Electra. Aparte de que era ese puntito más de poder. Lo prefiero a que Agente 13 me dé una carta, no sé, de nivel 6. Y que no pueda terminar de jugar. Otra carta que a lo mejor pudieran agregar. Duende Verde, si lo tienen. Aunque yo no lo veo tan viable porque ya se dan demasiadas cartas de coste 3. Dispensables. Les digo, también Magic no... Yo al momento de que la compré fue para mejorar el mazo. Pero se puede jugar prácticamente sin Magic. A lo mejor metiendo a Ironheart o Wolfbane. Yo la jugaba también con Wolfbane. Porque al final puedo tener ubicaciones. Por ejemplo, con Ángela. Que ya jugué otras dos cartas y aviento Wolfbane. Y ya tiene más poder. Y eso, gente. Espero les haya gustado. Se hayan divertido. Recuerden seguirme en mis demás redes. Y nos vemos. Bye.